De la Laguna, Banda Guane Guane ¿Se acuerdan de aquella muchacha ingenua Que siempre andaba sin novio y era bien cerecita? Creo que ya le quitaron lo ingenua, pues se la pasa bailando Y se volvió bien loquita Si le pides un baile, luego luego abre cancha Si le parlas de amores, luego luego se gancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile la niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho de ingenua, ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile, no quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada La ingenua no tiene ni un pelo Bailar contigo No seas ingenua ¿Se acuerdan de aquella muchacha ingenua Que siempre andaba sin novio y era bien cerecita? Creo que ya le quitaron lo ingenua, pues se la pasa bailando Y se volvió bien loquita Si le pides un baile, luego luego abre cancha Si le parlas de amores, luego luego se gancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile la niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho de ingenua, ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile, no quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada, la ingenua no tiene ni un pelo Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile la niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho de ingenua, ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile la niña ya está muy bailada La ingenua no tiene ni un pelo Música 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 Música